Soy Agustín Crevi y lo que más me gusta de Tucumán es la calidad de la gente. Mi nombre es Guido Petri, soy jugador de los Pumas. Bueno, me llamo Matías Orlando. Matías Moroni. Pablo Matera. Una vuelta estás. Santiago García Bota. Joaquín Tupulet. Sujero de La Fuente. Y creo que ya lo habrán dicho, pero las empanadas tucumanas son lo que más me gusta de Tucumán. Y las empanadas. Las empanadas. Sí, lo que más me gusta de Tucumán es el cerro. Lo que más me gusta de Tucumán es yerba buena. Y lo que más me gusta de Tucumán es Concepción, la ciudad donde vivo yo. Me gusta mucho Tucumán, su gente. La gente es muy cálida y bueno, me hace sentir muy a gusto.